? Esto que no le extiende es la acción de gracias por la puerta abierta hayamos hecho nosotros el uso lo que nosotros lo habíamos hecho lo que yo creo es que este amor de Dios esta forma en la que queríamos salvar no solamente nos rescata a Dios por gracia habéis sido salvados como os he escuchado que habéis salvado eso no tenemos respeto sino que hace algo mucho más grande nos da fortaleza y el mismo cristiano es la nación de Dios estamos agradecidos porque si no nos hagamos esta fuerza de este misericordia por eso estamos agradecidos y por eso le queremos decir que ahora que está terminando el año de la misericordia en el jubilado de la misericordia le queremos decir que aunque la puerta se cierre el día 11 de diciembre y espera con esa señora Guadalupe en México aunque ese día se cierre en México la puerta de la misericordia le queremos pedir que no deje de tenernos abierta la puerta de su corazón y para la misericordia con esa señora Guadalupe en México y para la misericordia con esa señora Guadalupe en México Gracias.